mis amigas y amigos muy buen día a todos o más bien buenas tardes vean ahorita ando aquí en mi receso de lonche y hoy vamos a mirar bolsas tenemos bastantes días que ni entramos aquí por lo mismo de que no puede uno mirar nada está antes renegábamos de que no había bolsas ahora hay de más vean nada más esto llenísimo bueno vamos a hacer lo mejor que podamos aquí al mirar las bolsas ok porque la verdad mis amigas no hay casi espacio ni para moverlas bueno empecemos con esto de 32 dólares en color vino y maren con su mascarita súper bella la bolsita y disculpen como siempre les voy a tener que adelantar el audio pero ya empezaron a llegar los tomis así de diferentes colores por 30 dólares en mi receso de lonche ya me conocen lo que anda haciendo aquí vean y aquí está esta esta es en azul marino no tiene precio y miro el precio en blanco pero de todas maneras podemos conseguir el mismo precio que creo que de esta aquí está esta estimar en súper grande para viajar este es de 28 dólares solamente lo que acabo de encontrar ya lo aventé al carrito acá son unos cangureras pero son 10 mis amigas que preciosas están grandecitas estas esta es en color yo diría mojo 30 dólares no van a hacer burla ya vean aquí está esta en color vino por 30 dólares también creo que me las voy a llevar las dos y aquí llevo también esta está muy bonita esta vida de 13 dólares es crossbody se están usando mucho estas también como para el gimnasio y cosas así así que me la llevo que es esto son bolsitas para salir de día de campo vean esta belleza también 13 dólares solamente es cristiano austriano no he mirado esa marca por aquí en la primera vez vean llegó mucha pero mucha mochilita a chame aquí está hasta por 30 dólares así es como abombachadita y todo ahí está lleno de mochilas y a lo que puedo ver hay muchísima tomis como ven aquí en esta sección hay tres de ellas aquí en la parte de abajo hay más wow esta está un poquito diferente por eso me vine a enseñársela esta tiene como charol vean nada más de 33 dólares es el precio qué bella qué preciosa y luego aquí enseguida está y está jessica simpson a todas las que les encantan las mariposas y cosas así un poquito diferentes por 35 dólares vean nada más con su correa para hacer su crossbody y mucha steve madden vean bastante bastante de ella esta es nada más rayadita se siente que están bien hechas al tentar las 33 dólares por ella la verdad que hay bastante ahorita se acuerdan que estábamos súper vacíos y de repente se llenó completamente me regreso para atrás de las bolsas aquí está esta náutica mochilita como de lonita por 28 dólares luego aquí veo una de can white wow se llenó esta esta que acabo de quitar ya se las enseño 30 dólares por esta aldo en rosadito precioso con cierre en el centro enseguida aquí está esta rosadita de la marca rampage por solamente 12 dólares y movemos esta para poderlas apreciar mejor DKNY todo negro por $50 y vean esta esta también es una preciosura esta es otra DKNY que bella con su cierre en el centro, me encanta que tengan el cierre en el centro por seguridad esta es de $50 y ven ahorita tenemos que tener cuidado porque Dios mío se ha soltado la robadera por todas partes mis amigas hay que acomodar todo nuevamente y seguimos que es esta esta también está preciosa no creo que sea marca reconocida es de $23 y aquí miró una Steam Madden super grande esta está rebajada mis amigas está rebajada por solamente $35 a $28 déjenla saco para que la presen entre su pouch oh no es un pouch es una bolsita crossbody así de Steam Madden y vean así es de la parte de adentro será reversible veamos leamos Steam Madden no no es reversible pensé que lo era está preciosa y el precio está buenísimo y aquí está esta muy colorida de Johnson New York por $23 vean esta Nine West está bella me encantan las cadenas por $25 en café oscuro y aquí veo esta creo que instalando buscando yo Steam Madden en negro por $32 para una clientecita nueva que acaba de llegar así que va para el carrito ya ven al grabar videos ando matando dos pájaros de un tiro les grabo videos y al mismo tiempo ando de compras para ustedes todas estas son de $30 lo tienen en rojo en lindo y blanco con negro esta se me hizo preciosa la vez pasada que la miren otra tienda es una náutica de $21 el color verdad súper llamativo y aquí veo otras vamos a ver se mira como que están muy bonitas esta es de $25 la terra es la marca vean esta no tiene precio esta pero esta es de $22 así que creo que esta es la misma cosa en un rosa fuerte mis amigas una Jessica Simpson estas también Jessica Simpson hace cosas muy preciosas correa ajustable y está rebajada de $25 de solamente $20 así es como se ve de los dos lados lo que veo aquí una en guinda Aldo doble cierre por $31 y acá miro una dorada vean aquí está esta doradita esta es de $22 con cierre en el centro en la parte de dentro tiene Animal Print no puedo ver no puedo ver muy bien lo que hay dentro porque está cerrada aquí pero veo una carterita y miren nada más como es por dentro está preciosa me encanta que está el color que tiene por fuera lo doradito en esta guía esta es un poquito diferente esta tiene sus cadenitas por $35 y de la parte de adentro es solamente así un poquito más grandecita que lo usual de las crossbody que miramos hasta se miran así levantados de tanta bolsa que hay aquí empezamos con esta Tommy de $22 una bebé enseguidita $23 con sus cadenas una US Polo esta es de $13 ya rebajada están llegando estas así de $20 con un cierre Tommy de $23 aquí está la misma DKNY que acabamos de ver allá del otro lado vean esta preciosura también este saldo de $27 es imposible sacarlas esta ya van varias que compramos para diferentes clientecitas por solamente $17 son larguitas así nada más les encanta mis amigas les digo cualquier cosa rosadita se vende súper bien esta está bella también esta es una Stimaren de $28 $25 me encanta la combinación de color rojo con el negro nada más me da felicidad me da risita porque me da felicidad de mirar tanto eso sí el otro día llevé alguien de compras y mis amigas vieran como bateamos para sacarlas de aquí aquí está esta DKNY en rojo de $33 vean esta otra de $33 también DKNY es como una cartera crossbody oh vean de adentro como es que bonita me encanta como tiene DKNY en todas partes esta no creo que está oh también están bellas mis amigas y por el precio $33 no es nada Aldo en blanco con su mascarita también esta es de $33 y vean esta esta es de Alexis vendero una mochilita esto esto es lo que me llama la atención y por esto la compraría un enguindo por $13 $14 y esta creo que va a ser como la terra también está en lo correcto mochilitas Darcy Marks de London una carterita crossbody de $11 super barata y está preciosa bueno mis amigas vamos a mirar unas cuantas más y creo que nos vamos porque tengo que regresar a trabajar vean ya les digo si quieren trabajo si buscan trabajo váyanse a la RAS de seguro que los van a contratar empezaron a contratar a todos de 16 años para arriba antes era solamente de 18 ahora 16 17 años se contratan así que manden a sus hijos a trabajar este es de 14 15 dólares pero aquí está esta de 12 dólares sirve de que les dan su descuentazo cuando empiezan a trabajar ahí 13 dólares 18 dólares por esta esta es un poquito diferente pero está preciosa estas son de las caritas felices 13 dólares por ella y vean nada más esta no tiene precio aquí está otra para celular que también no tiene precio hay muchas cosas en precio creo que hay otra yes que también me la llevo igual mis amigas el mismo precio y creo que ya nos vamos nos vamos quedé satisfecha con lo que encontré el día de hoy buenas compras bella mercancía a precios mis amigas casi regalados como digo yo vean esta otra champion de 10 dólares es así solamente 10 dólares y aquí está otra enrocadito de la marca náutica como de lonita y esta no tiene precio bueno mis amigas vámonos los miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me los bendiga adiós